Yo soy Raidbus y es hora de mostrar el nuevo traje de viuda, hablar de los nerfeos, de mi desaparición Ya, siempre me dan pura basura Y comprar los trajecitos, además de probar el set Así que vamos a sacar a mi último héroe a nivel 14 ¿Qué me hacía falta? El manchado de Víctor Exacto Y vamos a comprar mi trajecito Por nivel Aquí estamos Tengo casi 400 puntos de comando Dos clases Bien, vamos a comprar la espía Genial, no Y vamos a comprar la combatiente Órale Ya hacía falta combatiente Bien Este sí Y en lo que yo equipo a mi viuda Vamos a hacer una pausa Para que también me ponga mi set Y lo pruebe en jugador contra jugador Y bueno aquí ya estamos equipado ya con mi set Y voy a probar el nerfeo de puño de hierro Porque ya hay muchos cambios en las acciones rápidas Como lo comenté Que muchos no me creyeron ¿Cómo crees que van a nerfear a puño de hierro? Nada más va a haber cambios No, pues si fue nerfeado también Null Y bueno, se hizo Un cotorreo ahí Ya puño de hierro Es una porquería Ya no cura nada Ah, que perfecta mi viuda negra Vean cuánto cura Ni siquiera Bueno, ahorita que me bajen más Vamos a ver primero cuánto daña Bueno, este ya es automático Y vean Antes mataba a Null Ahora ya daño un poquito menos También es una porquería ya el puñetas Pero pues ustedes según no le van a nerfear Y sí lo nerfearon Andaba también desaparecido Andaba haciendo experimentos con chavas Porque ya saben que me encanta Ahora les hice reír Hice que preguntaran mi nombre Para que ellas me llamaran Les di mi teléfono A una le hice creer que se me acabó la pila Para que ella me llamara Y a otra le dije ¿Tienes un pase conmigo al cine? Y aún así no me llamaron Aunque me tocaron la cara Me preguntaron mi nombre Se rieron Bueno, muchas cosas Pero siguen siendo coyonas las chavas ¿Les da pena o no sé? Quieren igualdad en este mundo Y Ni siquiera para llamarte Pero bueno Sigo yo con mis experimentos Eso fue el sábado y el miércoles Todavía pueden llamar Pero yo Ya lo veo muy complicado Vamos a seguir con esta Me gusta el set Porque cuando tiene esta cosa Radiación De repente se le aloca A mi agente Y puede dañar Vamos a ver que tiene Hemorragia Vamos a darle Un poquito más De cosas negativas Eh, vamos a pasar turno Para que Vean lo Que nerfearon a mi puño Antes me curaba Y ahora Vean cuánto me va a curar Bien poquito Ah, maldito puño Ya no sirve de nada Hizo que este equipo Anda medio débil Pero pues así es esto ¿No? Destructor atómico Y mi puño Anda ahí medio Sobreviviendo Ahí está Este me encanta Porque como tiene Este contraataca Los objetivos con Exposición Y vamos Múdrete Y vamos a probar ahora Null Que también ya Adiós Null Con su contraatac Y todo lo demás Que también ya es una porquería Ya no es como antes Bueno, no es una porquería Pero ya no es tan bueno Eh Me tocó un equipo chafa De esos que cambian Su defensa Para que no los maten Está bien Así vamos a probar el set Vean cómo De repente se activa Y Ya tiene radiación Esa cosa Vean lo que hace Viuda Este Este Me gusta Creo que la voy a matar Muy rápido Bueno, ni tanto Ahí está Me encanta que sea combatiente Eh Null ya es automático Vean Qué bonito Más rápido Eh Ya no Contraataca con Con el primero Ya no Contraataca Vean ya Es con el segundo El tercero automático Y Cuando muere Ya se le van los Meteoritos Ahora sí Vamos a Aplicar este Vamos a pasar turnos No me gusta El set Es una porquería Voy a tener que Pelear otra batalla Porque esta Como que fue Se activa De repente La El arma Y muere Esta tipa Bueno Este equipo Está más o menos Más decentón Tenemos al torito El cual Más o menos A veces aguanta Mis golpes Vean ya Null Cómo defiende Cómo contraataca Vamos a utilizar El fusil A ver quién Le di a dos de tres Bueno Ya tiene ataque De meteoritos Ok Tor Otra vez el fusil Son unas ventajas Pero baja muy poquito Les digo que Este set Es muy malo No lo recomiendo Para nada Ok Vamos a ver Qué hace mi viuda Puras porquerías Nada más Aquí matamos Aquí matamos A la gente Para que deje Estar molestando Muerte Tiene radiación Entonces ahorita Te van a llegar Los monitos Ahorita voy a llamar A mis cuates Sí Mata a mi Null Grandioso Es una porquería Null Me encanta Por lo menos Esta arma Que también Baja muy poquito Vean Baja más La viuda Que Es una porquería Pero bueno Pues Qué le vamos A hacer No El traquecito Me gusta Más o menos De viuda Más o menos Se vio Aunque ya Me lo desgraciaron También Pura porquería De ser Pobre viuda Y pobre Null Me los masacraron Feamente Pero pues bueno Yo soy Raidus Vamos a pasar turno Para que se muera No se murió Pero bueno Y me faltaba La cuchilla Madre t Y nos vemos En un próximo video A ver Qué hay de nuevo Así que Hasta la próxima ¡Gracias!